Estefadita, señora, lo que les tengo hoy día es más sabor con menos money. Miren, ya hicimos en el bloque anterior el desayuno. Además, preparamos la cena. Para el desayuno hicimos estos muffins de jamón que quedaron extraordinarios. Para la cena, una cena ligera de ejotes con una mezcla de atún y aceitunas que quede extraordinaria. Y lo que estoy haciendo ahora es que una sola pechuga la voy a hacer rendir para una familia. Sí, me va a oír usted muy bien de cuatro. Lo único que hago es que la voy abriendo poco a poco como si se tratara de una mariposa. De esta manera va a quedar bastante más grande. Y muy importante, le retiré la piel para dejar de lado las grasas malas. Las grasas malas son las que tapan las arterias y se encuentran en la piel del pollo o de las aves en general. Le estoy poniendo, te escucho. ¿A veces uno le puede poner a cocinar con la piel, pero después retirársela para que le dé sabor? ¿O tú piensas que de entrada no hay que dejársela? No, comadre. O sea, si ya se la dejaste, ya te hiciste daño. A mí me encanta con piel, Adita. Procuro hacer ejercicio. Pero si tenemos en casa a alguien que vive con hipertensión, lo mejor es retirarle la piel de un inicio. Pues para que no se le antoje, ¿estás de acuerdo? Ya, perfecto. Ok, lo que hice fue ponerle un poco de pimienta, le vamos a agregar sal y de aquí me la voy a llevar a sellar. El término sellar es, voy a, digamos que voy a permitir que la cocción dentro del horno sea más rápida. Y para eso el sellado sucede a una temperatura elevada en un sartén. Voy a poner la pechuga aquí, pero al inicio del programa les dije que íbamos a hacer una salsa muy rápida, la más rápida de queso. Así que la salsa más rápida de queso la tengo acá. Tengo un poco de queso doble crema. Lo voy a mezclar con un toquecito de leche y nuevamente, de esta manera, hago rendir más los ingredientes. Aquí mismo le voy a agregar queso cheddar o queso amarillo. En las semanas pasadas platicábamos acerca de que el queso cheddar, bueno, pues claramente el color amarillo, pues no existe ningún lácteo que tenga ese color amarillo. El color amarillo se lo da el anato, que es la semilla de la que se hace el achote, ¿se acuerdan? La verdad que a mí cualquier cosa que tenga queso me encanta. Yo lo sé, yo lo sé. A mí me gusta porque además cuando hablas de que utilizas queso, recordemos que muchos de estos ingredientes, vienen en una buena porción, o sea que no se utiliza todo en una sola cocción. Vas a utilizarlo para, puedes guardarlo para otras recetas. Estás en todo, querida Adita. Oye, y eso que dice la señora que no cocina, no cocina, Damari. Oye, pero es buena para la lana, aunque no cocine. No cocino, pero quiero ahorrar en la compra. Claro, sí, Adita, justo eso. Bueno, los precios que miramos en las gráficas anteriores eran los precios, digamos que del cartón completo de 16 huevos. Yo les voy a mostrar al final de esta presentación de la receta el costo real, es decir, utilizando solamente los ingredientes necesarios. La pechuga ya quedó sellada, ¿cómo sé que quedó sellada? Cambia de color, agarra un tono bronceadito como el tuyo, mi querida Esteve. Ah, con este bronceador, amigo. Eso es todo. Y ahora lo que hago es que me la traigo a un molde refractario. El molde refractario puede llevarse adentro del horno. Tomo la mezcla más rápida para la salsa de queso, se la pongo aquí encima, ¿no? Y me lo voy a llevar al horno. En esta ocasión no lo voy a meter yo al horno, pero ya tengo una previamente adentro. Lo que voy a hacer es lo siguiente, cheque esto, retiro la que está acá. El precio, si quieres, mi querido George, me lo pones, por fa, ahí va. Ahí va. Miren, el costo total del menú del día de hoy es de 29.98 bucks, pero esto no es todo. Menos de 30, ¿eh? Menos de 30. Menos de 30, que fue lo que habíamos dicho. Pero esto es muy importante, solo 685 kilocalorías. La salsita de tomate es una salsa muy simple. Tomate, ajo, albahaca y esto, ay, papá, esto se lo pongo encima. Y entonces es combinación ganadora, Steph. La salsa de queso que a todos nos gusta, un poco de potasio en forma de jitomate hasta arriba. Y lo que hicimos el día de hoy fue lunes, más sabor con menos money, desayuno, que eran los muffins de huevo acompañados de grasas buenas con aguacate, de la comida o almuerzo, la pechuga que recién hicimos. Y para cerrar el día de forma ligera, una ensalada de ejotes con atún que preparamos de volada. Precio total, 19.37. ¡Wow! Ahí está. Y también te iba a decir que esa pechuga, decías que daba para cuatro personas y la picamos en pedacitos. Yo, por ejemplo, solo me comería un pedacito. O sea que esa pechuga da para tres, cuatro personas más en mi casa. Es una porción bastante generosa la que tengo acá. Es por eso que les sugiero que la vayamos porcionando. Chef, muchísimas gracias. Y me encantó que todo menos de mil calorías. Mil calorías. Gracias, los mil dólares no eran. No, eran mil calorías.